Que recuerdo el bocambilla Que caro estoy pagando El haber caicionado El amor que me daba por una locura Que estúpido fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón Te rollo, te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que traía mis manos, me muero de ganas Por volverte a besar En la noche despierto Gritando tu nombre Me lleno de miedo Pensar que otro hombre Me estarás entregando Besos a tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas, te pido Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De rodillas, te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que traía mis manos, me muero de ganas Por volverte a besar Por la noche despierto Por la noche despierto Gritando tu nombre Me lleno de miedo Pensar que otro hombre Me estarás entregando Besos a tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas, te pido No quiero ni pensar